Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si crees que alguien cercano A Chuy Montana dio la orden para darle de baja dale like a este video y suscríbete a este canal Amigo este es el hotel donde sacaron a Chuy Montana y a su chofer para darle de baja Como sabemos amigo de noticias lo sacaron de pelo Se sabe amigo de noticias que la información se está llevando en estos momentos por páginas de Tijuana Amigos estamos hablando que primeramente sacan a Chuy Montana amigo de noticias en su vehículo anaranjado Renault Se sabe que en otro auto amigo de noticias es donde montan al chofer Posteriormente amigos acaban con Chuy Montana Y un día después es donde aparece muerto el chofer de Chuy Montana Con un narco mensaje que dice amigos Por las siglas CAF que hace alusión al cartel de Arellano Félix De acuerdo a información obtenida amigos Se sabe que están dejando de decir que ellos fueron los que acabaron con Chuy Montana Amigos se sabe también que quien sabe quien dio la orden Igualmente se está avisando que los cantantes corrido tumbado que pisa en Tijuana No serán bienvenidos ya que esa música dicen que no le agrada a muchos Se sabe que esta información también fue dicha también por uno de los trabajadores del hotel llamado Acua Río Amigos donde fue que sacaron al cantante Saben que uno de los trabajadores dicen que no pudieron meterse en nada porque se sabe que el comando armado que llegó era demasiado grande amigos Y se sabe que esa zona está sabemos que en pocas palabras protegidas por estos hombres que llaman llamarle el cartel de Tijuana Para muchos le llaman que son que protegen al pueblo Bueno amigos de noticias esta es la información que les tengo por el momento Que miran ustedes denme mensaje en la cara de comentarios sus opiniones Por ahí lo están leyendo Soy Entérate con Víctor Nosotros nos vemos hasta en el próximo video ¡Gracias por ver el video!